Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. No se olviden de comentar, darle me gusta para llegar a más personas. Abajo dejo las direcciones de las canciones que utilizo para el inicio y el final. Y dejo el link también para los que puedan dar una mano al canal, ya que está completamente desmonetizado, ya que utilizamos contenido de terceros. Un gran abrazo y vamos al video. Bueno, arrancamos el programa, por supuesto que siempre hablamos de lo que pasó en la noche anterior, y ayer ganó Independiente 3 a 0, pasó de ronda y está a tres partidos de ser campeón. Como está a tres partidos Huracán, Central Córdoba de Santiago del Estero, a tres partidos de estar Gimnasia de ser campeón. Talleres de Escalada, Temperley, Huracán dije, ¿no? Vélez no te dijiste. Y Vélez, que es el que va a jugar con Independiente ahora. Y están a cuatro partidos de ser campeones, Talleres y Boca, que van a jugar aproximadamente. Yo hacía mucho tiempo que no veía Independiente jugar así. Miro para atrás, trato de revisar en mi memoria el último partido que me gustó Independiente jugando así, y no lo tengo tan presente. Ayer recordaban en la misma transmisión un 3 a 0 de Independiente a Barracas, de local con Tevez, pero es a Barracas, un equipo que no tiene tanto presupuesto, y no había jugado así, no, no. Y además ayer le ha ganado a un rival de Fusto, un equipo que está primero en la temporada, que si le gana a San Lorenzo estará primero en la temporada, junto con Vélez. Pero la verdad que es un equipo que lo vemos jugar bien. Ayer jugó muy mal, como lo hizo en la presentación del campeonato con Racing. Cuando jugó con Racing y perdió 3 a 0, dijimos, uh, pobre Godoy Cruz, la verdad vendió a los jugadores, vendió a Galdámez, vendió a López, vendió hace un tiempo a Tadeo Allende, con Ecni, y la verdad que no es el mismo equipo. Sin embargo, después se recuperó, empezó a ganar, a ganarle, ganó a River. River, este, ha ganado muchos partidos importantes, interesantes, pero ayer fue una sombra. Y creo que tuvo mucho que ver también Independiente, que desde la actitud, ya cambió, esto lo decía Bacari ayer en la conferencia de prensa, porque no hay ninguno que se tira a chanta, no hay ningún vago en Independiente, no hay ninguno que juega por la plata, se nota mucho, ¿eh? Cuando hay un futbolista que juega porque, bueno, lo llamaron, lo convocaron, y juega porque le pagan, Caso Cuero, Roa, Casares, Tolosa, Bufarini, hay un montón de jugadores que, Mulet, jugaban porque le pagaban, nada más, no tenían nada de ganas de estar ahí, no sentían la camiseta, no tenían sentido de pertenencia, no les importaba nada. Creo que estos chicos, hasta algunos jugando mal, como por ejemplo, Mancuello cuando entra, no hablo de partido de ayer, que no está a la altura de aquel, pero por lo menos tiene ganas de estar ahí, de jugar y de representar. Lo importante para el hincha, y esto lo vi en San Lorenzo, por ejemplo, es que los muchachos te representen, que tengan ganas de estar, que no vayas a ver un equipo de desganados. Y yo creo que eso, independiente, lo tiene. Jugó con ganas con estudiantes, jugó con ganas contra Central, jugó con muchas ganas contra Racing, jugó con muchas ganas ayer, y eso es importante. Después, dejó de ser un equipo sonso. No hay nada peor que ver un equipo sonso. Por ejemplo, el gol que te hace independiente de Mendoza. Tirás un centro, queda corto, tirás otro centro, queda corto, rechazo, queda mano a mano Villa. Eso es un equipo sonso. Y quedan marcando chiquitos, dos chiquitos. Otra cosa que también quiero resaltar. Ayer un equipo de jugadores con historia en primera. Repasemos. Rey, Vera, Lomónaco, Lazo, Pérez, después Sporle, Marcones, Loyola, Salta González, y arriba jugaron Ábalos, Montiel, y el único pibe, Santi López. Uno solo. ¿Se acuerdan cuando yo dije? Uno. Si te gusta, dos. Si te gusta, dos. Pero este es un partido, este es un momento independiente para los muchachos más grandes. Y después va poniendo. Gana 2 a 0, ponés a Tarsia. Va 2 a 0, ponés a otro chico. De a poco, de a poco. Los conté en Mendoza. Salle, Martínez, el pibito de Luna, el otro Hidalgo, Santi López. Todos pibes eran. No podés ganar con los pibes, chicos. No me discutan de fútbol, ¿sí? No me discutan. Nací mirando fútbol, hablando con técnicos, viviendo con jugadores. Olvidaste. Hay momentos que no podés poner, salvo que sean el cunagüero. Después, tiene independiente, no los quiero quemar, ¿eh? Dos jugadores, dos, que hacen todo bien. Desde que han llegado a Independiente y se pusieron en la camiseta, hacen todo bien. Jugan partidos perfectos. Y es raro ver un partido perfecto de un jugador. Si tienen ganas, si tienen tiempo, revisen el partido de Lomónaco. Ayer, ayer, con Racing, contra Central, contra Estudiantes. No erra una. No erra una. Gana de arriba, sale jugando, tiene buen pase. Me sorprendió. No lo tenía tanto. Hablé con técnicos de Lanús, que lo tuvieron en inferiores. Le pregunté, che, ¿qué tal Lomónaco? ¡Oh, cumbia! Cumbia, le dicen. Cumbia, cumbia. Sí, no lo sabía yo. Cumbia es un fenómeno, te dicen. Ah. Sí, sí. Primero que es un buen pibe, dice. Profesional. De la novena está. Claro. ¿Qué me decían ellos? Que no es un Schiavi. Que no es un número dos. Con marca dura, férrea. No, no, no. Es un jugador. Que tiene buena marca. Que tiene muy buena salida y muy buen pase. Inicial. Y la verdad que eso se nota. Jugó bien Lazo. Y el otro que es perfecto es el chileno. Todo bien hace. Miren el partido del chileno de ayer. Estaba en todos lados. En un momento le negó el gol a Godoy Cruz. Él. Después quedó mano a mano en el gol de Montiel. Que le dice, dámelo. Igual Montiel lo hizo. Después le dio el pase del segundo gol. Le dio el pase del tercer gol. Y cuando iba a hacer el acero le saca Ramírez un cabezazo. Casi mete el gol de cabeza. O sea, es casi el hombre perfecto. Escucha un ruido. Es casi el hombre perfecto. Hizo todo bien. Todo bien. Entonces, pusiste en la línea defensiva a un hombre que hace todo bien. Lo Mónaco. En el medio a otro que hace todo bien. Que es Loyola. Y arriba, yo desde acá le decía a Bacari con todo respeto. Porque Bacari lo que me gusta es que por lo menos lo armó como me gusta a mí. De atrás para adelante. Lo primero, no le hacen goles a Independiente. Ya son creo que cuatro o cinco partidos que tiene cinco. Cinco, el arco en cero. Y decir que marcó mal en Mendoza. Son una soncera de cinco pibes de diez. Entonces, y no es culpa de los pibes. Digo, esto es... No estaban los refuerzos de Mendoza. Claro, pero digo, esto no es culpa de los pibes, sino de un conjunto. Un equipo que no supo marcar en ataque como ayer. No supo marcar el gol de Cruz. Porque el gol de Independiente, el gol, viene de un córner a favor de Godel Cruz. Van todos a cabecear y no saben volver. Creo que le costó demasiado a Independiente ponerse un acero. Eso tiene que revisarlo. Porque era muy dominador. Muy dominador. Y tuvo que hacer el gol cuando fueron a buscar el córner en los centrales de Godel Cruz. O sea, eso no te puede pasar. Eso hay que corregirlo. ¿Por qué? Me parece. Cambió los extremos. Yo le pedí acá que los cambie. Porque Luna y el otro chico son... Tarsia creo que tiene futuro. Luna no lo tengo tan claro. Tarsia tiene futuro más adelante. Entra. ¿Viste cuando te dije que entra en el segundo tiempo? Entró en el segundo tiempo. Marcó bien. Hizo el gol. Pero creo... Hoy lo voy a mostrar en la televisión que es más fácil. Pero lo primero lo voy a decir acá en la radio. Lo voy a mostrar con imágenes. Creo que tiene los extremos cambiados. Yo sé que los técnicos en Europa, también se hacen en la Argentina, lo que quieren es jugar con extremos con ángulo invertido. Es decir, que enganchen para adentro y le peguen al arco con la pierna más hábil. Por este motivo, ayer independiente, erró cuatro goles. El primero, un pase a Montiel, que como es zurdo, era mano a mano, cualquier diestro ahí, cualquier diestro, mano a mano es gol. Como es zurdo quedó incómodo. La dejó pasar, ya después perdió el gol. Santi López, de izquierdo, le quiere pegar con la derecha, en realidad le pega mal, es un error porque le queda a la derecha. Pero erra el gol. Cuando quedó en la derecha, hizo el gol. Ah, porque no estaba perfilado, claro. Claro, hizo el gol. Montiel, en el segundo tiempo, ya había hecho el primero. El primero, ¿por qué lo hace? Porque le queda para la zurda, como está en el medio, le queda para la zurda y define con la pierna más hábil. Y después, cuando queda de diestro, es un gol simple, es un gol fácil. Y la para, la controla y le pega de zurda. Si estuviera con el ángulo invertido, es gol. Si hubiese estado Santi López de ese lado, pero es gol. O Canelo, o... Yo noto mucha crítica a Canelo de las redes sociales, como que, no sé, no lo vangan más al pibe. Y yo te digo, ayer entró cinco minutos y tuvo... La chance de gol que tiró afuera y pasó ese gol. Que insólitamente la perdió. También puede ser producto de la desesperación o de demostrar en cinco minutos. Pero después tuvo la visión periférica, mirar al arquero y ver que tenía uno ahí y metió el gol. Yo le daría también oportunidades. Y Ábalos, que es un muchacho que se nota que está falto de confianza para el gol, pero que participa mucho de los juegos. Bacari, que da muchas señales en la conferencia de prensa. A mí me gusta cómo habla. Pero yo no le daría tantas señales al rival de la semana que viene. Porque él dijo, Ábalos lo que tiene es que es un imán para los centrales. Entonces yo lo tiro al costado, los centrales van con él. ¿Qué pasó ayer? Los centrales van con él. Y entonces le abre la puerta a los otros muchachos que lleguen. Y además armó mejor el medio. Porque yo le decía, Bacari, vos no podés armar un mediocampo con dos cinco y un cuatro. Ponía Marcones, Martínez y Loyola. Y hoy pone solo a Marcones. Al que va usted quiera poner. A Marcones o Martínez. Ya jugó bien a Marcones. Después cuando entró Martínez, ya con el uno a cero, sirve para marcar. Loyola, bueno, de toda la cancha. Y González ayer jugó bien. Ayer jugó bien y necesita independiente. Y el pibe cuidarse mucho, taparse de noche, acostarse. Hacer la vida nuestra. Acotarse a las once de la noche, comer liviano, acotarse temprano. Puede ser un chico con muchas lesiones. Y depende de él. Si el chico tiene continuidad y rinde como muchos minutos del partido, va a ir a México, pero a quedarse. Va a ir a Estados Unidos a la liga junto a Messi. O irá, no sé, a una liga por ahí menor de Europa. Si rinde. Ahora, si te lesioná todos los partidos, es muy difícil. Porque juega una vez por mes. Una vez cada 40 días. Entonces eso tiene que recuperarlo. Y Santi López, que es un chico preferido de los pibes, veo. Veo que es como un garnacho para los pibes. ¿No? Sienten que es un garnachito, viste, rubio, desfachatado, gambetea bien. Tiene un futuro enorme. Tiene que hacer más goles. Tiene que definir mejor. Los delanteros se cuentan por goles. Cuando vos te vienen a buscar, hacen dos preguntas. Primero, ¿juega en la selección? Sí. Santi López ha sido convocado. Ahora, por Mascherano. Antes, por... Sigue Mascherano, ¿no? La selección. Sí, sí, sí. Ya convocó jugadores para... Ya hizo una nueva lista. Para octubre. Tiene más chance de quedarse. Mascherano que Scaloni, ¿eh? En la selección. Está más firme en la selección. Mascherano que Scaloni. Scaloni está en duda. Pero... Es una vergüenza Mascherano. No sé quién lo banca. No, no, por favor. No, por favor. No, nunca. Por favor. Entonces, primera pregunta. ¿Juega en la selección? Sí. Segunda pregunta. Delantero, ¿cuántos goles hizo? Y ayer tuvo la suerte de que hizo el gol antes de que lo saquen. Porque justo lo iban a sacar. Entonces, tenés que hacer más goles. Yo creo, creo. Y le voy a mostrar, si me están escuchando en la televisión, en un rato. Le voy a mostrar a Bacari hoy videos de Santi López jugando en la derecha. Y de Montiel jugando en la izquierda. Cambialos. Cambialos. Bacari, déjalos cómodos a los pibes. Que definan con la derecha el diestro. Y con la zurda el zurdo. ¿Ok? Sí. Cambialos de lado. Vas a ver que va a andar mejor el equipo. Entonces, yo noté más velocidad en el equipo. Mucho más dinámica. Vi jugadores que me sorprendieron. Acá le quiero dar la derecha a los dirigentes que yo he criticado mucho. Porque yo a Loyola no lo conocía. Y me ha sorprendido. Vi cuánto lo pagaron. Y la verdad, por lo que demuestra el pibe, es una Echeverría. Yo creo que es más, sí. Yo creo que es más, pues otro puesto. Porque además llega el gol. Y lo Mónaco, que no sé cuándo. Ahí le voy a apuntar a Martínez cuánto vale. Pero me sorprende. Préstamo sin cargo vino. ¿Y con opción? Sí, sí, sí. ¿Los dos tienen opción? Los dos. No, no. A Loyola lo compró. De alguna parte del pase. No, no, claro. El Loyola lo compró. Pero, porque alguien me decía, Pelegrino no tiene opción porque es del Milan. Pero, pero lo Mónaco sí tiene opción. Creo que es de 3 millones de dólares. El 80. No lo quiero, no me quiero apurar. Porque, así como yo puedo decir, este... La característica del jugador es la que decide. Después puede pasar cualquier cosa. No digo, pero yo veo a un jugador que lo veo 5 partidos. No puedo decir no puede jugar más. Obvio. A uno que lo veo 5 partidos. No puede, un fenómeno. No puedo decir que es un fenómeno. Bueno, ahora, si sigue más o menos con este nivel, lo Mónaco y Loyola están para grandes cosas y ha mejorado. Le falta un poquito a Vera todavía. Ah, pero igual es de serio. Que marca bien. Tiene que mejorar los centros porque si un número 4 va al ataque y la manda a la tribuna, ¿para qué carajo vas al ataque? Después en una que quedó mano a mano con Barrea, vi que le ganó en velocidad. Sí, pero puede perder. No, no, sí que puede perder una. O sea, digo, no es que anda mal. Es buen jugador. Espero más de él. Igual, espero más de él. Me gustó Lazo, aunque se equivocó en el gol, en una jugada de gol. Me gustó mucho Rey. Y esto yo lo dije el otro día que fui a transmitir con Huracán, contigo. Y creo que el otro día alguien de Huracán, porque lo vi en las redes, creo que nos copió y está muy bien que nos copien. Porque se enorgullece. Para él ni nos escuchó. Pero cuando la gente de Huracán cantaba porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren ser campeón y que sienten la camiseta como lo siento yo. Y yo digo, esta es la canción justa para este Huracán. Porque veo que de la Fuente se mata, Pereira se mata, Benítez se mata, Carrizo se mata, Ibañez se mata. Los chilenos les encanta jugar en Huracán. Este Juan Chope dice, ahora sí vuelve a Huracán. Más Santi corre y Cabral la busca. No sé si son excelentes jugadores. Ahora, tienen ganas de jugar en Huracán. Yo vi en San Lorenzo el otro día, con Mineiro, pibes que tienen ganas de jugar en San Lorenzo. Y esa es la clave. Tienen ganas de pertenecer. Tienen ganas de ser. Tienen ganas de jugar. Durante mucho tiempo vi jugadores que tenían ganas de irse. Que jugaban con ganas de che. ¿Y cuándo me voy yo? ¿Cuándo me venden a mí? ¿Cuándo aceptan la oferta? Y lo vieron otros clubes también, ¿eh? Che, yo estoy jugando acá, tengo un contrato, pero che, aceptame la oferta que me está por llegar. Dale, que me quiero ir a Europa. Y eso es la clave. Demuéstrenme que tienen ganas de jugar. Demuéstrenme que tienen ganas de pertenecer a los clubes. Y demuéstrenme que sienten la camiseta. Ayer, independiente a mí, me demostró, de todos los jugadores, los que jugaron 90 y pico, o los que jugaron 15 minutos, que tienen ganas de estar. Que tienen ganas de jugar. Y que tienen ganas de conseguir un logro. Porque, ¿qué dije de Huracán también? Este equipo se la cree. Porque cuando vos termina el partido y escuchás a los chilenos, por ejemplo, a Alarcón, empatando con Racing, empatando con River en el Monumental, empatando el Clásico con San Lorenzo, el cronista le dice, Alarcón, ¿qué le pareció el empate? No, no. Bueno, una pena, la verdad que queríamos ganar. Eso me gusta a mí. Porque tenés que ganar. Estás en un equipo grande. Entonces vos tenés que buscar ganar. De tanto buscar ganar, y quizá lo malo que te pase es que empates. Pero tenés que acostumbrarte al logro, a los tres puntos, a la victoria, al éxito. Y codearse con el éxito, y respirar buen clima, buen aire, lindo oxígeno. Y eso yo ayer lo vi en Independiente. Tenía que empatar con Racing, era un partido muy difícil, empató. Tenía que ganar, lo dije ayer, este es el partido. Godoy Cruz, ganó. Viene lo bravo para Independiente históricamente, que es River, River el mejor equipo. Viene Acuña, Mesa, Bustos, Borja, Armani, Bésela, Paulo, Díaz. Y la selección de América. Bueno, qué sé yo. Veremos qué pasa. Ahora, lo que tiene que hacer Independiente es ganarle al resto después. A los otros equipos. E ir por la Copa Argentina. Que es gravísima, es durísima. Es como para Racing la Copa Sudamericana. Muy dura. Porque Racing va a decir, che, está a tres partidos, Racing. Está a tres rivales. Sí, pero un rival es brasileño, paranaense. El otro rival es brasileño. ¿Es Fortaleza o es Corinthians? Y quizá la final, te puede tocar Lanús también. Pero puede ser Cruzeiro. Otro, ¿cómo le ganas a tres brasileños? Bueno. Hay que querérsela. Como Lanús también tiene ahora a Aldín. Después tendrá a Cruzeiro o Libertad. Y después tendrá Racing, Fortaleza, Corinthians. Hay que querérsela. Hay que apuntar a ganador. ¿A dónde ponés la vara? Porque yo escuchaba hace dos semanas, tres semanas con un amigo nuestro. Y me decía, no, la verdad que Independiente debería apuntarle a clasificar a la Copa Sudamericana. Le corté el teléfono. No, no, no se puede hablar con este tipo. ¿Cómo clasificar el número 12 en la temporada? Clasificar el número 12 en la temporada. Entonces, vos también tenés que ver dónde ponés la vara. ¿A qué vinimos a la radio nosotros acá? A ser primero, loco. ¿Qué somos, segundo? Y bueno, vamos a apuntarse primero. Nos venimos a Che, ganar unos mangos. Vamos a ver si nos pagan unos mangos. Ganamos qué sé. Nos pagan un buen contrato. Y nos vamos a casa. No, no, no. Hay que ganar. Hay que apuntar a ganador siempre. Y creo que a eso, por lo menos en lo que vi en los últimos partidos, de Independiente, apunta a Bacari y compañía. Poeta del Gol, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, evidentemente ya se notan los trazos del técnico, de Bacari. Después lo tendrá que sostener. A veces cuando hablamos de los tiempos de los técnicos, que muchos se refugian en esos tiempos que algunas veces se hacen interminables. Se puede. ¿Cuánto hace que asumió Bacari? Dani, ¿cuánto hace? Y... Este es el... Jugó cinco partidos. Con los nuevos cinco partidos y había jugado tres más. Ocho. Ocho partidos jugó. Dos meses. Sí, un poquito más. Un poquito más, un poquito menos. Dos meses. Bueno, en dos meses ya Independiente es otra cosa. Y más allá de los discursos, de los técnicos, esto es como lo marca el viejo Apotecma. Esa es la vieja usanza. Los equipos se arman de atrás para adelante. Y empezó a cuidarse atrás, a que no le hagan goles. Y a Cersa se vieron cosas interesantes. Pero no arrebatos individuales. Se vieron triangulaciones, se vieron sociedades, se vieron cambios de ritmo. Se vio un equipo trabajado. Un equipo que de a poco va tomando la fisonomía que el entrenador quiere que tome. Digo, si uno ve un equipo de Bacari, el Independiente de Hacer refleja lo que habitualmente quiere Bacari. Ahora, ¿cuánto costó? Y dos meses. Un poquito más, un poquito menos. Habrá que ver si lo sostiene. Hay que tener en cuenta que Godoy Cruz ayer jugó como un equipo de la primera nacional. Lo mal que defendió, lo mal que jugó. Pero no me quiero quedar con eso. Porque no le quiero restar méritos a Independiente. Porque muchas veces Independiente ha jugado con equipos menores y ha tenido problemas. Y no lo ha podido resolver. Ayer lo resolvió muy bien. Es más, demoró en resolverlo porque en el primer tiempo tuvo un montón de posibilidades. Que yo en un momento digo, se le va a complicar. Pero no había manera que se le complique con el Godoy Cruz de anoche. Porque perdía tantas situaciones que digo, esto lo va a terminar lamentando. Y en el entretiempo yo creo que ese vestuario tenía que estar preocupado. Era preocupante. Eran cuatro goles bajo el arco. Pero con el Godoy Cruz de anoche no dio para preocuparse. Y después Independiente fue contundente solo al final. Y hasta lo pudo haber ganado por cuatro o cinco a cero. Tendrá que mantenerlo. Importantes los refuerzos. La verdad que un tapado, por lo menos para mí. El chileno. Ahora fue convocado para la selección también. Siempre estuvo en la selección. Pasa que se lesionó y no pudo ir a la Copa América. Y ahora lo vuelven a convocar. No había manera de no elegir los figuras ayer. Porque hizo todo. De hecho le ponen el pase a Santi López en el primer tiempo. ¿Te acordás? El cabezazo que tapa el arquero. Estamos hablando de un ocho. Ese juego de ocho. Un gol completo. No sé de qué juega eso. Con llegada. Y Ramírez evitó el arquero de Godoy Cruz. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Que el resultado fuera más abultado. El desafío de Bacari. Mantenerlo en el tiempo. Mantenerlo en el juego. Porque ¿qué es lo importante de un entrenador? Más allá de que su equipo tenga la fisonomía que él busque. Potenciar a los jugadores. Hay jugadores de Independiente que no daban pie con bola. Y hoy son importantes. Y los que llegaron, ¿qué aportan? Los que llegaron, ¿qué aportan? Pero jugadores que estaban en un rendimiento que... Uno los veía y decía, estos muchachos se tienen que ir. Hoy, de a poco, se comienzan a transformar en jugadores importantes. Marconi, por ejemplo. Lazo, por ejemplo. Más los que vinieron. Rey, que siempre ha tenido un nivel parejo. Rey, la verdad que... Bien, bien. Ayer incluso tapó pelotas importantes. El desafío de Bacari. Mantenerlo esto. En el tiempo. El mérito de Bacari. Que en dos meses, repito, poquito más, poquito menos, se empezó a ver su mano. Hay otro que tiene ocho, nueve meses y no se nota que juega su equipo. Bacari es para aplaudirlo. Está encontrando el equipo que él quiere. Bola de Fuego, bienvenido. ¿Cómo le va, López? Bueno, lo dijeron muchas cosas ustedes. En algunas cosas estoy muy de acuerdo, en otras cosas no. Lo principal que quiero decir es que Independiente no juega así. Es de un partido con Holland. Jugó un ratito bien con Central, con Tevez. Gol de Taco de Baez. En pato 1-1, Independiente, gol de Campas. Lo mejor que tiene es el entrenador. Porque el entrenador, por eso voy a repetir algo que dije el domingo. Lo de ayer es la exposición que el Independiente quiere. No va a pasar lo de ayer siempre. No, no. La gente tiene que estar, quien sabe que no va a pasar lo de ayer siempre. Jugó muy bien con Racing, Independiente. ¿Por qué quiero marcar? Por la circunstancia, no por el juego. Independiente con Racing, queda con un hombre menos por estar mal parado. Pero después sabe acomodarse a las circunstancias. ¿Qué significa? Se fue el 5, que es capitán. Malo o bien es capitán. Y juega bien Marcones. Y se fue el tipo que le dio orden. El mejor jugador que tiene Independiente, para mí, es una sorpresa lo del chileno, porque juega de todo. Pero el mejor que tiene es lo Mónaco. Porque lo Mónaco, con su ubicuidad, hace un equipo corto, hace un equipo confiable. Hace un equipo que no le hacen goles. Entonces, desde lo Mónaco, que es desde abajo, Independiente hace un equipo serio. Una vez puede ser dominado, como con Racing. Por eso yo marco lo de costas. Racing es individualidad, no es técnico. Y una vez puede ser dominador, como con Godoy Cruz. No tuvo la lectura el amigo Gato Eldrá, que jugó todo el tiempo en línea. Ahora, esto no va a ser Independiente. Hay veces que hay que jugar. Para mí los extremos son Montiel y Santilope, coincido y cambiados. Pero para mí también pueden jugar Luna y Tarsia, según circunstancias. Y una vez podés jugar Martínez, una vez podés jugar Marcones, pero el medio campo tiene que ser con un tipo que te meta la pelota que es Saltita González. Ayer fue Salta González. Sal, González. Ya le saco hasta el T. Pero el tema que no es continuo. Lo principal para mí, y después en dos fechas te puedo decir que no, porque el fútbol es hoy. El hoy, Independiente, es el entrenador. Jugó un partidazo en La Plata. No estuvo tan fino con Central, pero se adecuó a la circunstancia. Jugó un gran partido con Racing, no desde lo visual. Si desde lo estratégico se le fue, el tipo que te ordena. Con Racing jugó un segundo tiempo, con 10 hombres, terminó con 9. Con Fedorco y con Lazo. No hay que olvidarse lo que decíamos de Fedorco y de Lazo. No estaba lo Mónaco. Y con Pellegrino, que es talento. Entonces lo que quiero decir es, el técnico. ¿Por qué el técnico es tan importante? Porque ayer fue la explosión de Independiente. Con Racing, un equipo totalmente evaluado en mucho más en cuanto a jerarquía, y en cuanto a lo económico, lo metió en contra, pero no le pudo hacer un gol. Y la más clara la tuvo Martínez, pero la tuvo Tarse en la contra. Me parece que el entrenador sabe adecuarse a las circunstancias. El tema es que lo pueda mantener. Y hay una cosa fundamental que dijiste, para mí. La unión. Que eso es lo que tiene Vélez. A Vélez le pueden empatar un partido, o le pueden ganar un partido, o puede perder un partido. Pero se matan por la causa. Se matan por la causa. Y vos recuperás a un tipo como Aquino, a un tipo como Piscini, que pasó por Penal y Gloria en casi todo el fútbol argentino. A un tipo como Bragan Romero, que tuvo algunos chispazos en su carrera, pero no es un 9 europeo. Y bueno, tiene Tiago Fernández. Lo que digo que tiene pertenencia. Me parece que Independiente Hacer recuperó eso. Yo lo que vi de ayer, con respecto a los otros partidos, es el cambio del ritmo, de la dinámica. Ah, eso cambió. Vi un equipo mucho más rápido. E inteligente para aprovechar. Sí, pero mucho más rápido, o sea, para tocar la pelota. Sí. Fernando García Rey, primero de La Información. Bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo. Buen mediodía para todos. Yo creo que la palabra clave es orden. Cuando un equipo tiene orden, tiene una planificación, obviamente que los resultados, tenés más chances que los resultados sean positivos, que sean negativos. Y esto del arco en cero en Independiente, tiene que ver. Es consecuencia del orden que tiene el equipo, y de los altos puntos individuales que ustedes mencionaban, que está teniendo Independiente en estos últimos partidos. Ahora, yo quiero hacer hincapié también en el rival ayer. Godoy Cruz fue un desastre. Estuvo mal, una formación que sorprendió, mal parado, que repitió errores durante el partido todo el tiempo. De hecho, los goles de Independiente son producto de la mal disposición en el campo de Godoy Cruz. Y yo, como ustedes decían que hace mucho tiempo no ven a Independiente de esta manera, yo hace mucho tiempo que no veía a Godoy Cruz de esta manera, un equipo anárquico, desordenado. Bueno, ayer mencionábamos ese partido, el del 3 a 0 con Racing, para tratando de equiparar de alguna manera el rendimiento y el resultado. Pero Independiente ha jugado con equipos menores y no ha podido resolverlo. Sí, está bien. Pero tiene, yo creo que en cuanto al partido de ayer, creo que Godoy Cruz le dio toda la facilidad. Leyes en el primer gol que va a tra... O sea, me parece que Godoy Cruz no estaba mentalizado en el partido ayer. Yo creo que lo que tiene que preocuparse Independiente de ayer es... ¿Enarrar tanto? No, es por qué consigue el primer gol. Porque cómo rompe el partido. En un partido muy favorable, ¿cómo rompe el cero? De una jugada ofensiva que termina mal de Godoy Cruz. Además te dice una cosa, Leo, que es verdad. El partido Independiente había errado dos goles abajo del arco y hay un horror de lazo. Por eso yo marco a lo Mónaco. Lo Mónaco se... No, no. Es un horror de lazo. Lazo jugó bien, pero un zaguero no puede... Porque vos me decís, ¿cuánto jugó el lazo ayer? Ocho. Y si hace el gol Godoy Cruz, tres. Más allá que jugó un partido bárbaro. Entonces, ese horror te deja 0-1 abajo y te cambia todas las seguridades que tenés. No le entras. Porque el problema de Independiente hace muchos años es cuando el equipo se le mete atrás que no le puede entrar. El gol lo hace cuando el rival está adelante. Claro. Me sorprendió Sporne. ¿Por eso? Sí. Para bien. Bien. Porque Leyes va a trabar livianito. Sí, sí, sí. Cuando tiene... Y le rebota justo, ¿no? Y le rebota. El pase había sido malo de... Y además hay una cosa que dijo Gustavo que para mí es sustancial. Las ganas. Porque cuando hay ganas y hay compromiso nadie se va a permitir decir yo me quiero ir o yo no quiero acá o yo no quiero allá. Ya lo dijo Maradona una vez. Diego, ¿eh? Me pongo de pie. Ahora tenemos el canal de YouTube así que me pongo de pie literalmente. Si no lo hubiera dicho y no me ponía de pie si era radio y lo dejaba para que la gente lo imagine. Muy bien. El que no quiere jugar en Boca dijo Maradona porque era jugador de Boca en aquel momento. Que se vaya. ¡Basta! Eso es clave. ¡Basta! Porque eso se presta a generar malestar a que los operadores salgan al acecho a que se produzca un contagio en el grupo y a que el equipo no rinda. Y hoy en Independiente hoy, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Pasa todo lo contrario. ¿Sabes lo que pasaba yo ayer cuando miraba el partido? En el Tolosita el número 10. Y bueno, pero por ahí si el equipo sigue creciendo Tolosita o Tolosa en este contexto capaz que también te rinde. Porque ¿sabes qué le dieron al pibe? Primero que lo compraron un palo y pico de dólares. Sí. ¿No? Y le dijeron le dijeron pibe, toma la 10 de Bochini te la damos vos, toma. No, pero es toda el técnico. Y el pibe está en otra cosa. Y por ahí apuraron el tiempo también. Tras el partido con Racing hubo un... Mirá lo que te perdés, pibe. Hubo una historia de Santi López que lo calmaron lo tranquilizaron. Por eso yo perdonadme que soy reiterativo en algo. El partido con Estudiantes el partido con Central el partido con Racing después de unos primeros 20 minutos yo coincido en todo. La circunstancia del partido con Racing es toda el técnico. Sí, sí. Porque el mundo planificó mal el partido. Lo de la hinchada de Racing yo lo entiendo, la hinchada de Racing equipo chico, todo. Costas no supo cómo entrar. No supo cómo entrar. Costas tenía en el banco tres zagueros. Costas no tenía en el banco un jugador que compró que es Barrios. Costas no tenía un tres suplente en el banco. Y me hablaban de Costas como si fuera Rini un Michel. Sí, pero esto es como lo que decías de Lazo. Que si su error terminaba en gol bajaba ostensiblemente su calificación. Si alguna de las que tuvo Racing, que tuvo Barrios entraba, tal vez no estaríamos en el término. La de Maravilla. La de Maravilla. Y si fue figura rey. La de Maravilla va sin la línea. No, esa es gol también. Pero yo te hablo después de los 20 se acomodó bien más allá de algunas circunstancias. Acaba de llegar Martínez a Buenos Aires. Recién aterrizado. ¿Con gorra? Después que, claro. No está la foto. Está la foto, Gustavo. Quiero que me diga cuánto valen los jugadores y tienen cláusula de rescisión de contratos porque va Gallardo a Avellaneda los ve jugar bien ¿Quién los compra, eh? Ah, pero ya se cierra el libro de Pacho. ¿Cuánto falta? Falta todavía. Hay un jugador para el River, ¿no? Lo Mónaco. Y lo Yola. No, lo Yola. ¿Y sí? Lo Yola tranquilamente porque con esa mitad de cancha. Yo digo, lo veo Gallardo que mira todos los partidos. Ayer dijo hay que comprar chileno este. Martínez, ¿cómo va? Hola, Gustavo. Abrazo muy grande para todos. Bueno, placer escucharlos porque ayer me pelé toda la transmisión con Coco que no le gustaba cómo jugaba independiente. Yo digo, Coco. ¿Cuándo? ¿Hacer? No me voy. Sí. No, no, pará. ¡Pará! Yo lo escuché crítico en la previa. Lo escuché crítico en la previa. Muy crítico. No, pará. En la previa en el entretiempo. Escuchá, escuchá. ¿Hacer? ¿Qué canal lo dio? Tice Sports. Me quedé un rato con Tice Sports. Escuchá esta porque es buenísima. Se fue, eh. Escuchá esta que es buenísima. Me quedé un rato con Tice Sports que tiene la nota y pasó a mis compañeros. ¿A la radio? No, no. Pasó a mis compañeros en televisión. ¡Ah! Y lo escucho a Arevalo. Yo creo que si había un optimista independiente se mató, se tiró del balcón. ¡No! ¿Qué dijo? Arevalo dijo que era un equipo horrible, que nunca clasificaba a la Libertadores, que esto es un espanto, que esto es la verdad, pobre independiente. Yo digo, porque a mí me pasó una vez, te digo, yo una vez gané dos, te conté, ¿no? Gané dos Martín Fierro. Dos. Muy bien. Una noche. Al día siguiente pongo un programa de espectáculos. Dije, es la mía. Gané dos Martín Fierro, mañana sí me elogian. Una vez. Me ponen, ¡ay! Mirá el traje que tenía de pelotudo este. ¡Ah! 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 ¡Ahí me defienden! O sea, bueno. Ayer Arevalo, que era para subirse, una cosa que le dijo un amigo, te acordás un día con una presentación, que había una presentación del entrenador. Sí. Y le puse, subite porque hoy estamos con la gente de, ¿no? De ese equipo. ¿No? Sí. Y tiraba, ayer, era para subirse, ¿viste? No, tuve suerte en el gol. ¿Sí? Totalmente. Tuve suerte en el gol, un rebote. Algo... No, pero lo que dijo Coco en el entretiempo, yo escuché, Mati, fue crítico con respecto a las situaciones que tuvo Independiente y que no pudo aprovechar, que era para preocuparse en ese momento. Circunstancia, Leo, circunstancia. No tenía construcción, como que era un equipo sin construcción. No le gustó, a él le gustó otro equipo. No le tabúes. Sí, sí, sí. Pero bueno, Gustavo, me quedo con algo de lo que decían ustedes, me parece que es muy importante que Independiente ahora sí esté encontrando el equipo. Había encontrado solidez defensiva, creo que allá la presencia de Saltita González le da otra característica al equipo, de más juego, de más asociación, un poquito más de tenencia y los extremos creo que todos veíamos que eran estos, ¿no? Montiel y Santi López, aún con un Santi López que mezcla buenas y malas y además, Gustavo, otra cosa que tiene bueno o dos cosas que tiene bueno. Una que creo que este mediocampo también es adaptable a otro tipo de partido, es decir, con un Racing o con un River, bueno, si no tiene que jugar Saltita González y tiene que ser un poco más competitivo con Tata Martínez... Tiene que jugar siempre Saltita González. Tiene que jugar siempre Saltita González. Puede ser. Independiente va a jugar con cinco para mí con River. Que no se lesione. Sí, bueno, es una opción, es una opción. Y lo otro que tiene, Gustavo, que vos lo venías marcando, tiene un poquito más de banco y fíjate que el tercer gol la arman entre Mancuello, Canelo y Tarsia. Está claro. Los suplentes marcan el tercer gol de Independiente. Eso es positivo después, claramente, ¿no? Algo para repasar y que también lo charlábamos ayer con Bacari en conferencia de Prens y con Ábalos en otro tipo de partidos. Terras, estos cinco goles, y perdés. No, no, no. Un River. No puede pasar lo que sucedió en el primer tiempo. De ninguna manera que Santi López es ese gol y Montiel también la dejó pasar. Hoy le voy a mostrar, si quiere verlo, usted va a estar acá con MP, le voy a mostrar a Bacari. Pero siempre lo vemos a usted en Bucke, pero bueno, no se puede otra cosa. Un show, es el show. Le voy a mostrar por qué tiene que cambiar de banda a los extremos. Con video, eh. Ah, yo coincido. Video, Bacari, si tenés ganas, a las siete, te voy a dar una charla táctica de por qué tenés que cambiar a los extremos de lado. Ahora, que es cierto a Montiel, ¿no? Qué raro que se le haya escapado a River en su etapa de joven, de juvenil, más joven. Y qué raro que lo haya dejado de ir a Argentina. pero por ahí... No, no, por ahí un lío. Hubo las circunstancias extra futbolistas. No, no, está bien. Yo te hablo de Montiel jugador. Bueno, está bien, pero tiene que ver, afuera también. Es un todo. Es un todo. Primero Paráquiz un gol, nada más. No, está bien, pero yo te hablo del Montiel, para, para. Yo te hablo del Montiel incluso de argentinos. Era suplente, ¿eh? Sí, sí. Pero concentraba, desequilibraba. Me acuerdo un partido en el Monumental con River. Pero esperalo un poquito, ¿no? No, hay que esperar. ¿Cuál es que llama la tensión para ir por arriba de la media? Hay que sostenerlo. Lo Mónaco es, yo tengo miedo de exagerar, porque no es la intención de exagerar. Lo Mónaco es jugador de selección. Después no sé cómo es su... Lo Mónaco, Dani. ¿Cómo? Independiente, que seguramente va, si sigue en este nivel va a tener que comprarlo. Tiene una opción de compra de 3 millones de dólares en diciembre y 3 millones y medio en junio del año que viene. ¿Tiene cláusula ahora para ejecutar e irse? ¿Tiene cláusula? No. No, 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 ahora no. Por ahí lo ve Gallardo. No, no, no. Por ahí lo ve Gallardo Domingo le gusta. No, por tiempista. No, porque capaz que no tienen la característica de Muñeco porque Muñeco quiere exageros más rápido. Este es tiempista. Escuchá, pará. Puedes jugar mal en algún partido porque ya sé que algunos van a decir, viste, lo Mónaco, perdí 5 de 7. Lo Mónaco me van a decir. Obvio, todos jugamos mal. No, no, no. O Messi mal en un partido. Yo ayer te estaba mirando y digo, te imagino un mediocampo, este lo Yola, el 5, al 5 a quién elegí, pará. Al 5 de gimnasia, me encanta el nuevo. Tiene un apellido común. Fernández. Fernández. Me encanta el 5 de gimnasia. Me encanta el mediocampista de Godoy Cruz. Fernández. Fernández. Nico Fernández, el uruguayo. Ayer no anduvo. No me importa. No anduvo nadie. Salvo el arquero, no anduvo nadie en Godoy Cruz. Pero me gusta mucho el 5 de gimnasia. Lo Yola de Echeverría y uno más. Al Arcon es mejor que Echeverría. Al mejor es el Arcon. Y en Chile, puede mejorar. Gustavo, a Echeverría se lo ofrecieron a Independiente entre Huracán y no lo agarró. Para mí Montiel tiene que ser titular. Porque además con Montiel ganás un tipo que le pega en las jugadas con pelota detenida. ¿Estaba Caballero ahí? Sí. Y bueno, ¿qué querés? Martínez, lo tengo que dejar el domingo River. Y te digo, queda una llave. Porque vos tenés Boca Talleres, es un partidazo. El que gane con gimnasia es un partidazo. Ah, el partido y con Vélez, Vélez... Y abajo. Sí. Vélez Independiente es un partidazo. Que me dicen, Gustavo, podría ser mediados de septiembre en cancha de Lanús. Los cuartos de final. Y eso... Yo evitaría ese estadio. Sí, sí. Pensando en River, sin Vera, sin Pérez y sin Lazo. Hay dos canchas que yo no iría. Lanús, sí. Tres bajadas. Y Mendoza. Ni Mendoza ni Lanús. Pero parece que ya está ahí, ¿eh? ¿Va Lanús? No, Martí. Ya está Martí. Sí, sí, por lo que me dijeron ayer. Mirá, me lo dijeron de Independiente y recién viajé en el avión con los organizadores de la Copa Argentina y todo indica que va a ser Lanús. Yo le diría a José Copa Argentina hay dos canchas que no voy. Lanús y Mendoza. ¿Qué pasa, Lanús? Lanús... No, porque pierde siempre. No, porque no gana, no, porque... Independiente pierde siempre en Lanús. Siempre. Y preguntale a Mati Martínez. Quedó afuera con Brown de Adroé. Lo tenemos hijo. Quedó afuera con Brown de Adroé. Hace años que no ganan la cancha de Lanús. Ganó la última vez en la Ferrer, ¿no? Sí, como le costó. Sobre la hora. No, no, no. A un pibre de 20 años lo tenemos hijo. A esa cancha no iría, Martínez. ¿Me echáis cuno? Yo, yo, sí, yo creo lo mismo que usted, pero... Para Leo Gallego, para Alex, no sé cuán. Alex, el apellido. Ubago. Para Guillote, Guillote Cúpula que también estuvo. Me parece que los Mónacos jugó en un seleccionado, ¿eh? Un sub. Che, sí, sí, jugó sub 20. Metimos 50 minutos de Independiente. Esto es la hora roja. ¿Por qué omiten la foto de Martínez siempre, viejo? Ponen la de todos los cronistas y ven la de Martínez. A mí me gustaría que algún jueves vengan a ver la cuna del infierno. Y si me invitan vos, ¿a qué hora es? Esa 12. De los jueves de 22 a 24. ¿Y nunca me invitó? A mí mi amigo, mi amigo... No, pero no me va a hablar de los jugadores malos, su compañero, ¿no? Mi amigo periodista partidario de... Mi amigo partidario de Independiente, La Torre, me invita siempre a la de Independiente. Luisito, Luisito La Torre. Luisito La Torre. Un crack. Pero Martínez nunca. Igual. Martínez, Martínez, si usted me invita a un jueves, ¿qué es jueves? Sí. Si usted me invita, voy. ¿Cuánto tiene... Le tomo la palabra, ¿eh? ¿Cuánto tiene diario? ¿Cuánta gente lo mira? Ah, mucho, mucho. Sí, simultáneo 2.200 y después 12.000 visualizaciones. ¡Epa! Muy buen número. Si se lo duplico, ¿me da una moneda? Eh, déjalo. El 50% de la monetización para usted. No. Yo te lo triplico y no te cobro nada. Porque soy de luno. Te lo triplico y no te cobro nada. Tripiquio. Martínez, gracias. Ah, ¿cuánto vale, me dijiste, cuánto vale los mona con tres palos y el otro? Este, no, los Yola lo compraron. Los Yola ya lo compró. Uno ocho, sí, está bien, Gustavo. Pero yo te digo, si fuese dirigente independiente y me sobra un pesito, empiezo a negociar... No negocia, ojí, no negocia, como se llama el equipo, Huachipato, el otro 50. ¿Quién es el socio? Ah, compró el 50. ¿Sabés lo que pasa, Gustavo? Vamos a suponer que independiente lo venden ocho millones. Cuatro para Huachipato e independiente le gana dos doscientos nada más. Acá me dice Marcelito Espina. Marcelito Espina. Eh, qué gran compañero. Eh, Alarcón y Los Yola Sí. Eh, de Colo-Colo. Eran inferiores de Colo-Colo. Los Yola va de Colo-Colo a Huachipato jugando de cuatro, ¿no, Mati? No, 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 no. Los Yola era central en Colo-Colo. Central, central. Va un equipo de la tercera de Chile. Sí. Y ahí empieza a jugar de interior y después lo compra Huachipato. Pensé que le decías que no a Espina. Igual más allá de Independiente. Y Echeverría salió de las inferiores de la U. Igual más allá de Independiente. Hay una coincidencia todavía Independiente, no. ¿Puedo ir a la pausa? En Huracán y Vélez. En Huracán y Vélez tienen y Alarcón es una cosa de loco. Hoy viniste 12.53. Gran abrazo. Gran abrazo. Primero, primero, quédese tranquilo Martínez que apareció su foto sobre el final. Otra vez, otra vez. En el estadio de Huracán. Nos tenemos que ir a la pausa. Y un gran abrazo a Pablo Ladaga que nos escucha siempre. Está muy atento. ¿Le gusta, Pablito? Se sorprendió la extensión de este segmento pero está muy atento. Pablo, Pablo. Yo también estoy absolutamente sorprendido. 53 minutos. Me pasa que hacía mucho no le dedicamos. Ahora está la bochina. Hace mucho no le dedicamos. Sí. Sigue hablando, Martínez. ¿Sabes por qué amerita? Porque cada vez que arranca el programa con Independiente es por algún quilombo. Se merece Independiente. Se merece Independiente. ¡Venga, Gabriel! ¡Venga, Gabriel! ¡Voy a encontrarlo! Estará cantando la daga en el auto, ¿no? 50 y 3, vamos. Bueno, gente. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y acá, los agradecimientos a la gente que siempre da una mano al canal. Nos vemos en el próximo. Gran abrazo. A single word I'm so tired of being alone I'm so tired of being alone So, will you take me home Take me home Yeah, I'm tired of being alone